¿Van a ver a Valeria Cienfuegos? Muy importante en su vida, va a estar como entre dos galanes, Andrés Palacios y Mark Thatcher y va a estar ahí como sí pero no, uno la va a rechazar, ella va a rechazar a otro y van a estar en ese juego, la gente no se espera lo que va a pasar y a pesar de que en las promos que están saliendo Valeria se ve que nada en el mar y mucha piel y mucha cosa, o sea es una chava con un gran corazón y con unos sentimientos bien bonitos. Ya no quiero contarles más, no se lo pierdan en El Bienamado, estoy seguro que te va a encantar a toda la gente que nos está viendo este gran personaje y sobre todo que también va a ser un parteaguas en tu carrera. Mira, yo espero que así sea y que pues sea el agrado del público, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo con muchísimo, muchísimo cariño y pues a ver, vamos a ver qué pasa. Felicidades. Ay, muchas gracias. ¡Besos! Si te atreves a ponerme un dedo encima te vas a enfrentar a la furia de mi padre. ¿Y quién es tu padre? Odorico Cienfuegos. Lunes 23 de enero, 8 de la noche con las estrellas.